¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo una receta sumamente fácil de hacer en casa. Vamos a hacer causa de atún con esta hermosa papa maría. Y estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Para la causa voy a utilizar este tipo de papa, papa maría, que se presta muy bien, ya que es una papa muy arenosa. Puedes utilizar también la papa roja, que también es muy buena. Así que vamos a poner a zancochar esto de aquí. Siempre vamos a comenzar con lo que va a demorar un poquito más. En este caso vamos a poner a zancochar nuestra papa. La papa está ya previamente lavada para retirar toda la tierra que tiene. El agua siempre vamos a tener solo que cubra la papa. Muy importante, sí, vamos a ponerle sal. La sal ayuda a que la papa no se reviente al momento que se está zancochando. Esto lo vamos a cocinar de 15 a 20 minutos, siempre hay que estar revisando. Por este lado tengo también el ají amarillo. Esto sí es muy importante para la causa. Esto simplemente vamos a comenzar a limpiar. Para limpiar, totalmente, muy fácil, nada del otro mundo. Puedes retirarlo de esta manera o también te puedes apoyar con una cuchara. Y como siempre les recomiendo lavarlo esto de aquí muy bien. Esto de acá lo vas a poner en un recipiente con agua. Vamos a agregarle una cucharada aproximada de sal. Y esto lo vamos a sobar aplastando de esta manera unos 40 segundos a un minuto. De esta manera vamos a retirar el picante que tiene este tipo de ají, el ají amarillo. Y esto de aquí simplemente lo vamos a enjuagar unos 2 o 3 veces para ponerlo a zancochar. Esto de aquí lo vamos a zancochar de 15 a 20 minutos, igual que la papa casi, el mismo tiempo. Aprovechando que se va zancochando la papa y el ají amarillo, vamos a picar algunos vegetales para el relleno. Por este lado tengo dos pequeñas cebollas medianas, cebolla morada, cebolla roja como algunos lo conocen. Vamos a comenzar a limpiarlo. A la cebolla vamos a cortar corte cuadradito o corte brunoise. Muy importante para hacer ese tipo de corte, siempre hay que volarle la parte donde está el tallo nada más. Esta parte donde tiene la raíz hay que dejarlo de esta manera cuando cortamos cuadradito. Esto ayuda a agarrar muy bien todas las hebras y no se desarme al momento de cortar. Y también es bueno pasarle un pequeño corte en la parte del medio para que salga más uniforme el cuadradito. Por lo general esta cebolla amarga fuerte, vamos a dejarlo remojando en agua unos 3 a 5 minutos. De esta manera vamos a ayudar a quitar el amargo y luego simplemente lo vamos a enjuagar unos 2 o 3 veces. Por este lado voy a cortar la mitad de un rocoto. Si no te gusta el picante puedes ponerle pimiento rojo, puedes poner pimiento amarillo, incluso puedes ponerle tomate. Yo le voy a poner rocoto. Esto de igual manera vamos a cortar corte cuadradito, muy finitos, casi igual que la cebolla. Por aquí tengo un poquito de culandro, de igual manera vamos a cortar muy finitos. Hay una técnica súper buena para la papa. Esto de aquí ya está hirviendo ya 10 minutos. Esto vamos a colar y le vamos a dejar con agua mínimo. Vamos a bajar el fuego a mínimo también. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar. Lo que queremos lograr con esta técnica de cocinar la papa con poquito agua es que no absorba mucho líquido. De esta manera ya que le vamos a agregar la pasta del ají amarillo. Si la papa tiene demasiado líquido y más la pasta va a quedarte demasiado aguada la causa. Y es por eso muy importante aplicar este tipo de técnica. Cocinarlo con mínimo de agua. Para saber si realmente el ají amarillo está completamente cocido vamos a retirar uno. Si sale la piel de esta manera es que ya está completamente cocido. En este punto lo vamos a enfriar, lo vamos a colar. Esto lo vamos a llevar a licuar directo. Vamos a poner en el vaso de la licuadora. Hay que evitar ponerle agua, cero agua en este punto. Vamos a agregar aceite. Unas tres cucharadas aproximado. Como no le retiramos la piel vamos a pasarle colador. Se me hace más práctico, más fácil para mí. La papa demoró aproximadamente 18 minutos en cocinarse. Vamos a retirar la poca agua que tiene. Y es muy importante también, vamos a pelar la papa mientras está caliente. No hay que dejar que se enfríe. Vamos a apoyarnos con un trapo totalmente limpio para no quemarnos la mano. Y por supuesto para pelar con una cuchara. Ahora sí, una vez que ya tengamos ya bien pelado la papa, vamos a pasar a prensar mientras está caliente de igual manera. Porque si lo dejamos que se enfríe esto de aquí, va a salir demasiado grumoso la papa. Si quieres que la papa te quede más homogéneo la textura, esto lo vamos a pasar dos veces por el prensador de papa. Esto lo vamos a extender en un recipiente que sea amplio. Esto lo vamos a dejar que se enfríe para poder sazonar con el ají amarillo. Vamos a ponerle limón, vamos a dejar que se enfríe primero. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a preparar el relleno. Aquí tengo dos latas de atún. De hecho, esto es engrate, trozos grandes. Pero sí, muy importante, esto cuando lo compras viene con aceite. Retiré la mayor parte del aceite. Vamos a poner esto en un recipiente. Aquí es donde voy a agregar la cebolla. La cebolla sí lo voy a poner solo la mitad. La mitad voy a reservar para hacer una preparación ahorita. Voy a sazonar con un poquito de sal. La sal voy a agregar muy poquito ya que el atún ya tiene sal. Un poquito de pimienta. Por este lado tengo mayonesa. La mayonesa lo puedes hacer en anteriores videos. Te enseño cómo hacer mayonesa. Acá arriba le voy a dejar un link para que puedas ver. O simplemente también lo puedes comprar ya listo. Voy a poner una cucharada y media aproximado. En este punto vamos a exprimir dos unidades de limón. Y esto de acá simplemente vamos a mezclar muy bien. Si en caso le falta sal, en este punto vamos a rectificar muy bien. Voy a poner un poquito de culandro picado. Listo, ya tenemos ya el relleno de la causa. Con la cebolla que resta voy a preparar un pico de gallo muy sencillo, muy fácil. Como les había comentado, puedes ponerle en este caso rocoto, pimiento o tomate. Vamos a agregar también un poquito de culandro. En este punto vamos a sazonar de igual manera. Ponemos un poquito de sal, pimienta. Pimienta sí es opcional. Agregamos zumo de dos limones. Lo vamos a mezclar muy bien. También en este punto vamos a rectificar si en caso le falta sal o pimienta. Listo, ya tenemos un pico de gallo muy fácil. Y esto es para hacerlo más fresco a la causa. Por este lado ya tengo ya la papa. Está totalmente bien fría. En este punto vamos a pasar a sazonar. Vamos a poner la sal, como siempre recomiendo de poco en poco. En este punto vamos a agregar, puedes ponerle aceite vegetal o también puedes ponerle mayonesa. Esto ayuda a dar mucha suavidad a la masa. Le voy a poner una cucharada de mayonesa. Por este lado tengo la pasta del ají amarillo. Esto de igual manera voy a poner, voy a comenzar con la mitad poniendo zumo de dos limones. Y con unos guantes vamos a comenzar a mezclar, amasarlo muy bien. Le he cambiado de recipiente, en el otro se me derramaba mucho. En este punto simplemente vamos a amasar. Vamos a tratar de que toda la masa esté de manera homogénea. Tanto en color y sabor. En este punto vamos a rectificar si en caso le falta sal o si en caso le falta color. En este caso le voy a poner un poquito más de la pasta del ají amarillo. Ahora sí pasamos a armar la causa. La primera causa lo vamos a armar con un molde. Vamos a poner de base, vamos a poner una capa de la papa. Vamos a aplastarle todos los bordes para poder rellenar esos espacios vacíos. Voy a utilizar media palta cortada en rodajas pequeñas. En este punto vamos a poner el relleno del atún. Vamos a tratar de aplastar los bordes para que se compacte muy bien. Vamos a agarrar un poquito de masa de causa. Vamos a extenderlo en la mano. Lo ponemos encima. Retiramos el exceso. Vamos a también, de igual manera, vamos a darle pequeños aplastones a los costados para que se rellene muy bien. Y simplemente vamos a retirar el molde. Y esta es la primera opción de cómo armar una causa. Ahora vamos a armar la otra. Esta técnica es armar como un rol estilo sushi. Vamos a poner, voy a utilizar un plástico. Voy a poner masa en la parte encima del plástico. Esto vamos a comenzar a estirarlo muy bien, de forma rectangular. Una vez que tengamos esta forma rectangular, vamos a comenzar a poner el relleno. Le ponemos la palta. Vamos a poner ahora el atún. Ahora esto, simplemente vamos a tratar de enrollarlo. Vamos a darle la vuelta. Con mucho cuidado, pero... Vamos a tratar de emparejarlo muy bien, que todo esté casi el mismo grosor. Y así es como nos debería quedar, más o menos. Por aquí tengo una bolsa con mayonesa. Le hice un pequeñito hueco en la parte encima. Vamos a comenzar a decorar. Decorar. Encima le vamos a poner el pico de gallo que habíamos picado, que lo habíamos condimentado. Esto le va a dar un toque poco picante, ácido y a la vez muy fresco. Por este lado tenemos la causa que habíamos armado en molde. De igual manera vamos a comenzar a decorarlo. Ponemos un poquito de pico de gallo. Y esta causa de rol simplemente pasaríamos a cortar de esta manera, como si fuera sushi. Le ponemos un mariconada. Y solo mira esta belleza. Agua provecho. Vamos a probar ahora. Aprovechito. La masa está muy suavecita. La parte del relleno está muy crocante por la cebolla. La verdad está súper, súper bueno. Esa combinación de la masa que lo hace muy blandito. La palta, el relleno. Y en la parte encima que le pusimos ese pico de gallo también le da un toque así medio picante. Muy ácido y crocante. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta, sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa. Ya sabes que si te gustó el video, me puedes dejar tu manito arriba, compartirlo para seguir subiendo más recetas. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.